Grupo Cero Televisión Buenos días, estamos en el programa Tu salud cuenta y hoy tenemos a una invitada que es la doctora Pilar Rojas, ¿qué tal? Pilar, ¿cómo estás? Buen día Buen día Alejandra La doctora Pilar Rojas es médico de familia reumatóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y docente actualmente del Seminario de Medicina Psicosomática y además desde hace muchos años, desde hace más de 15 años yo creo del seminario que comentó Estamos en el 2001, ¿no? Sí, empezamos en el 2001, 19 años Bueno Pues vamos a hablar con ella de lo que es su especialidad que es la medicina psicosomática y primero quería quería empezar por un acercamiento ¿cómo concibe el psicoanálisis? Porque supongo que en medicina psicosomática hay muchas aproximaciones a ella, ¿qué es lo que diferencia la aproximación psicoanalítica de otras aproximaciones a la medicina psicosomática, Pilar? Bueno, yo creo que fundamentalmente evidentemente es el concepto de inconsciente ¿no? Hay algo en el sujeto en nosotros que desconocemos y que es lo que va a producir efectos en la conciencia efectos en la conciencia y efectos en el cuerpo y el sujeto nunca va a saber por sí mismo cómo se va a producir todos esos procesos que pueden dar lugar a, pues yo que sé al sueño, a un acto fallido a un lapsus pero también a una enfermedad en el cuerpo o una enfermedad psíquica ¿no? Una histeria una neurosis obsesiva o una enfermedad psicosomática digamos que el asma por ejemplo o cualquier otra ¿no? En realidad el psicoanálisis lo que plantea es que en cualquier situación del sujeto está implicado lo psíquico no hay separación entre lo psíquico y el cuerpo no son lo mismo son diferentes pero digamos que siempre están unidos ¿no? Entonces En este sentido podríamos llegar a decir que todas las enfermedades son de alguna manera psicosomáticas o está incluido lo psíquico en su producción En todas las enfermedades hay una cuestión psíquica en el cuerpo sí efectivamente Luego quizá también precisar porque porque ha sido muy precisa al principio que psicosomática no es todo lo psíquico que tiene efecto en el cuerpo sino que es un poquito más específico ¿no? Porque has diferenciado ahí histeria Claro Claro Cuando se dice psicosomática el término vulgar es el que tú comentabas ¿no? Todo proceso psíquico que tiene repercusión en el cuerpo Pero para el psicoanálisis lo psicosomático es más específico Es decir hay distintas entidades que producen efectos en el cuerpo y lo psicosomático tendría una serie de características por ejemplo serían enfermedades que están mediadas por el sistema nervioso autónomo sería una de las características de la enfermedad psicosomática son enfermedades crónicas también que frecuentemente cursan en brotes ¿no? Esa sería por ejemplo una diferenciación con la histeria la histeria también puede producir síntomas en el cuerpo pero está mediada por el sistema nervioso central ¿no? por el sistema somático por ejemplo y es una enfermedad que no produce lesión a diferencia de la psicosomática la psicosomática también produce una lesión orgánica objetivable mientras que la histeria digamos que tiene síntomas funcionales ¿no? como por ejemplo también la neurosis de angustia ¿no? la neurosis de angustia también puede producir síntomas en el cuerpo pero sin lesión y luego para el psicoanálisis perdón habría otra entidad que también produce enfermedades en el cuerpo que sería la depresión la depresión produciría o estaría relacionada con enfermedades mediadas por el sistema inmunológico y que producen también lesión un ejemplo conocido por todos y muy frecuente es el cáncer el cáncer estaría en relación por ejemplo con la depresión si grosso modo sería una pequeña diferenciación ¿no? entre estas entidades me ha llamado la atención algo que has dicho de que la enfermedad psicosomática es una enfermedad crónica quizá esto es lo que como la medicina la concibe ¿no? como la enfermedad que va a acompañar al sujeto toda su vida ¿crees que acercarse desde otra concepción desde otra mirada incluyendo el psicoanálisis podría incluso llegar a transformar el pronóstico y dejar de hablar de una enfermedad crónica para toda la vida y tomárselo de otra manera por decirlo sí evidentemente el hecho de que sea crónica es para la medicina no se conoce exactamente cuál es la etiología y el tratamiento es sintomático desde la medicina pero desde el psicoanálisis si pensamos que está en relación con una cuestión psíquica que el psicoanálisis puede modificar un paciente en análisis modifica digamos sus procesos psíquicos eso puede conllevar un control incluso una desaparición de la enfermedad orgánica eso es evidente y también me hizo pensar lo que decías Pilar acerca de una posible prevención de enfermedades por ejemplo como el cáncer si nosotros estamos atentos a diagnosticar precozmente una depresión y tratarla y psicoanalizarse antes de que el paciente tenga que llegar a ese grado de lesión celular claro eso es muy interesante también es cierto que desde la enfermedad orgánica digamos que eso es muy interesante también no todas las depresiones van a producir o van a conllevar la aparición de un cáncer pero sí en el cáncer existe el antecedente de la depresión entonces si yo trato la depresión y la curo porque eso es interesante una cosa es tratarla y otra cosa es curarla entonces puedo prevenir el desarrollo del cáncer porque desde la medicina o desde otros tipos de terapias se trata la depresión pero no se cura es un tratamiento sintomático pero sí el psicoanálisis sí que puede modificar esas condiciones y curar la depresión entonces estoy haciendo una medicina preventiva o un tratamiento preventivo claro por lo menos estoy forjando sujetos sanos que no necesitan enfermar para hablar claro igual sucedería con lo que decíamos antes de las enfermedades psicosomáticas fíjate al igual que decíamos en el cáncer está el antecedente de la depresión en la enfermedad psicosomática está el antecedente de la neurosis de angustia que es una enfermedad todavía funcional que no tiene síntomas o sea puede tener síntomas orgánicos pero no tiene lesión entonces si yo trato y puedo también igual modificar las condiciones para que desaparezca la neurosis de angustia también estoy preveniendo el desarrollo de una enfermedad psicosomática ¿y cómo detectamos para la gente que nos está escuchando cómo detectamos una neurosis de angustia qué síntomas tiene que tener el paciente para que empiece a pensarse que necesita ir a un psicoanalista arreglar un poco su salud mental para evitar enfermedades futuras y para estar mejor hoy y disfrutar de su vida claro digamos que existen diversas maneras de presentarse como puede ser con un ataque de angustia que es muy frecuente lo que habitualmente se llama ataque de ansiedad que es frecuentísimo en la sociedad actual esa sensación de malestar de palpitaciones de aumento de la frecuencia respiratoria incluso parestesias en las manos y una sensación como de muerte muerte inminente eso por una parte y luego estarían los síntomas físicos que serían como equivalentes del ataque de angustia y ahí pues hay muchos por ejemplo yo como reumatóloga veo muy a menudo dolores osteomusculares y no una lesión clara que sustente esos síntomas bueno pues están en relación con una nerviosa de angustia o las diarreas episodicas o el vértigo un tipo de vértigo que no tiene que se llama que no es vértigo periférico es una sensación de que se me hunde el suelo por ejemplo que también es un síntoma muy frecuente eso también correspondería a una neurosis de angustia episodios de palpitaciones de taquicardias o de bradicardias y lesión cardíaca es decir que los síntomas de la neurosis de angustia son muy frecuentes ¿no? y en relación a esto bueno deben ser las dos patologías ahora más prevalentes en la población general la depresión y los trastornos de ansiedad o trastornos de angustia ¿no? con lo cual el impacto que puede tener esto en la salud física después ¿no? si se deja y se deja con el tiempo quería preguntar porque acabas de decir que la depresión hay que curarla y no hay que mascararla más por decirlo de alguna manera ¿no? con fármacos o con sustancias que te pueden dar una sensación de bienestar porque en realidad es una droga ¿no? que puede producir una sensación momentánea de malestar de bienestar ¿no? fue muy bueno porque yo creo que es un bienestar digo los propios pacientes lo dicen ¿no? que es como una cosa de una sensación de falso bienestar a veces ¿no? y otra cosa es tratarla pero lo mismo pasaría con los famosos ansiolíticos ¿no? todas las antoia cepinas que son en ranking pues uno de los de los fármacos más vendidos ahora en el mundo del mercado ¿no? digo que también hay una cuestión que hay que no solo tratar sino que hay que trabajar para poder curar para poder transformar en ese paciente cómo está manejando su relación con la angustia con el estima sí efectivamente es muy importante ¿no? una cosa es curar y otra cosa es tratar y por ejemplo en el caso de los de la 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 ansiedad y de los ansiolíticos son fármacos que cada vez necesitan una mayor dosis y que los pacientes no pueden dejar de tomarlo ¿no? en el momento que dejan de tomarlo vuelven los síntomas que les producen mucho malestar porque es el malestar físico la enfermedad en sí física que es importante pero también está el malestar psíquico también ¿no? porque cualquier tipo de de patología restringe la vida del 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 sujeto implica un cierto malestar un cierta infelicidad ¿no? podríamos decir para y eso también es importante sí, sí los típicos síntomas de la ansiedad psíquica que es esa visión absolutamente negativa del futuro que no van a poder realizar los propósitos en la realidad ¿no? estar así previendo catástrofes todo el día pues evidentemente no debe ser agradable claro y el malestar porque son pacientes además que les gusta tener todo planeado todo controlado eso es imposible no se puede ¿no? la vida está llena de imprevistos entonces eso les genera mucho malestar también ¿no? claro eso entonces también para añadir a nuestra lista de síntomas para poder reconocer ¿no? los pacientes que tienen la angustia pues también esta visión pesimista del futuro y esto que decías de la tendencia a controlar también el insomnio es frecuente ¿no? sí el insomnio las pesadillas que te despiertan ¿no? todo sueño que te despierte es un sueño de angustia y eso acontece en un sujeto que está angustiado ¿no? a veces los síntomas son tan leves leves en el sentido de que es bueno pues lo único que sucede es que no duermo bien bueno pero es que eso puede ser una neurosis de angustia ¿no? y también produce mucho malestar para una persona el no tener un descanso que además no es un descanso que recupere el cansancio habitual del día por ejemplo ¿no? sí se levantan ya cansados a veces sí esta es otra de las grandes de los grandes temas ¿no? de este siglo que es la astenia crónica ¿no? que es la el síndrome de fatiga crónica o la astenia crónica sin llegar a un síndrome de fatiga crónica completo pero sí estar constantemente cansados y es otra y es otra de las cosas que podría ser muy interesante abordar desde la fibromialgia fíjate si es uno de los diagnósticos que más ha crecido probablemente en los últimos años también ¿no? tiene un componente psíquico fundamental ¿no? que es una enfermedad crónica también ¿no? es una enfermedad crónica muy limitante tanto la astenia ¿no? como la astenia crónica el síndrome de fatiga crónica como la fibromialgia son enfermedades realmente limitantes ¿no? son enfermedades en las que no existe ninguna lesión no se objetiva ninguna lesión y son muy muy limitantes eso se beneficiaría mucho ¿no? en tratamiento psicoanalítico evidentemente y aparte desde desde un abordaje integrativo incluyendo el psicoanálisis se puede hacer mucho también porque son son patologías donde hay implicados situaciones que la medicina convencional no tiene en cuenta como por ejemplo enfermedades virales crónicas virus de stimbart reactivaciones tóxicos medioambientales también y todo eso desde la medicina integrativa vemos que lo tratamos y mejoramos al paciente pero que si no abordamos la parte psíquica no vamos a resolver totalmente la situación ¿no? entonces también a los médicos integrativos resaltar la importancia que tiene el abordaje de las cuestiones psíquicas también en la curación de la curación porque en muchas ocasiones habíamos dicho las cuestiones físicas dependen de la cuestión psíquica entonces si no abordas la cuestión psíquica va a volver la alteración orgánica entonces eso sí es importante y es muy interesante además bueno yo lo veo mucho en pacientes con un claro cuadro de neurosis de angustia de temor por la salud de los familiares de insomnio de hiperatención de excesivo control todo este poco de síntomas que a lo mejor están hace 10 años en el paciente antes de que desarrolle una enfermedad o sea es un paciente que ha manejado así su relación con la angustia durante mucho tiempo hasta que ya no puede más y sale por la enfermedad orgánica la enfermedad psicosomática mejor y la verdad es que es increíble el destrozo gota a gota que va produciendo sobre la microbiota sobre la permeabilidad del intestino sobre el sistema inmune ese estrés crónico me ha mantenido por llamarlo de alguna manera esa situación de neurosis de angustia mantenida entonces que sí que luego podemos venir los médicos y reparar las cuestiones orgánicas y los desequilibrios pero si no vamos allá al origen así claro fíjate es que yo creo que eso porque tú has trabajado has sido docente durante muchos años también del seminario de medicina psicosomática hemos trabajado juntas toda esta cuestión y lo hemos comentado muchas veces que en realidad la medicina es un poco psicosomática porque no valora la cuestión psíquica en los cambios fisiológicos en los cambios orgánicos que se producen pese a que hay múltiples trabajos que muestran eso es como si lo desconociera por completo pero sobre todo en los últimos años que es algo que se ha trabajado mucho esa cuestión de ver que cambios físicos se producen con relación con los cambios psíquicos interesante es un tema apasionante hay mucha cuestión económica en la industria farmacéutica pero también hay una comodidad de los pacientes no se puede echar la culpa solo al exterior y a la presión mediática y tómese esta pastillita y va a estar mucho mejor sino es el paciente que no está dispuesto tampoco a realizar el trabajo a enfrentarse con sus conflictos a resolverlos y que no sea una pastillita lo que le ocurre sino que él tiene que estar implicado francamente en su tratamiento para poder hacer ese mundo de la enfermedad claro porque además fíjate yo creo que también hay una cuestión social de que queremos las cosas rápidamente y sin ningún esfuerzo que es algo que se fomenta incluso socialmente entonces te tomas la pastillita y ya instantáneamente pareciera que mejoras ¿no? y eres rápido fácil no es que sea lo otro lento o complicado pero claro tienes que plantearte que algo en ti está trabajando para para ese malestar ¿no? Sí es lo que yo llamo en broma la fast medicine ¿no? la medicina rápida como la fast food quieren fast medicine ahí ya apúrame ya no es posible no no es posible por supuesto que no es posible pero sí que existe esa cosa de hacer no esa cosa que es una cosa muy humana ¿no? digo muy humana porque es muy habitual hacer responsable ¿no? al exterior al otro a las circunstancias a lo que sea de lo que a uno le acontece y eludir el trabajo por supuesto ¿no? claro 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 bueno Pilar ha sido un placer tenerte hoy en el programa con nosotros ya te llamaremos para hablar de algún tema específico dentro de la psicosanomática ¿vale? muchísimas gracias y un abrazo fuerte muchas gracias a ti por este trabajo ¿vale? eso chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org 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 www.grupocero.org